...desinado a quemarropa, Joffrey, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Maricel Pilar, así es, amigos de ATV Noticias al Día. Lamentablemente, este último sábado, la voz de un cantante folclórico se apagó. Y tú puedes ver en imágenes ahora al hijo de este cantante folclórico, junto con su tío. Porque están frente al lugar donde este hombre de 45 años, Ernesto Lázaro, fue acribillado dentro de su propia vivienda. Sin duda, terrible lo que se vivió en este lugar. Tú puedes ver todavía que incluso aquí en la... Aquí quedan todavía las manchas de sangre que han salido, pues expulsadas del cuerpo de este hombre. Aquí está Freddy, y eres el hijo de este cantante folclórico, amigos televidentes. Está cogiendo la bandurria, el instrumento que le tocaba a su padre desde hace más de 15 años. Y que lamentablemente nunca más volverá a tocar luego que el último sábado lo asesinaran. Nuestro más sentido, pésame nuevamente, Freddy, te vemos bastante dolido. El cuerpo de tu padre ya está siendo velado porque en las próximas horas van a enterrarlo. ¿Qué es lo que más te indigna de todo esto a ti? Que no mereció este final, no mereció que lo maten. Mi papá es una excelente persona, buena, humilde, sociable, trabajador. No es justo que le haya tocado esto. Estoy muy dolido, penado por toda mi familia, mi mamá, sus hermanos, sus amigos, sus padrinos, compadres, todo su público. Y aquí vemos también derramar lágrimas es al señor Epifanio, Maricel Pilar. El señor Epifanio es uno de los hermanos del señor Lázaro. Y tú puedes ver que lleva entre sus manos este cartel que muchas veces distribuían los fines de semana para realizar sus eventos. Señor Epifanio, nuevamente usted también es nuestro más sentido, pésame. ¿Qué le quiere pedir usted a las autoridades? Yo pedí al Estado que ponga más orden, más seguridad acá en San Juan Luligancho. Porque ya sabemos que todo este San Juan Luligancho, todos los días matanza en todos los restaurantes, asaltos. Y ahora esta vez le ha tocado vivir a mi hermano, que a pesar que él es inválido y ya ese problema ya pasó en Cusco, querían matarlo y no lo lograron. Totalmente han acabado con la vida de su hermano, señor. Pero Maricel Pilar, vamos a salir de la casa para contarles exactamente cómo fue que ocurrió esto el día sábado. Porque aparentemente, me dice Freddy, la persona que mató a tu hermano, perdón, a tu papá, sería alguien que él conoce. ¿Y por qué ellos llegan también a esa deducción? Por la siguiente explicación que vamos a darle. En este lugar llegó tu papá el día sábado a las 8 de la noche, más o menos. Cuando tu papá llega a este lugar, Freddy, ¿qué es lo que hace? Mi papá normalmente llega, saluda a mi inquilina, buenas noches, señora, y abre la puerta normal para ingresar a descansar. Él llega, cierra la puerta, se dirige allá, quiso dirigirse a su cuarto, pero antes dejó un morral que tenía colgado. Lo dejó acá, vamos por acá, lo dejó donde, aquí exactamente, en la mesa. Una mesa que ya lo retiramos ahorita, lo dejó, el morral, dentro de ahí, en ese morral tenía dinero, ese dinero no lo habían tocado. ¿Por qué hizo tu papá? Mi papá cogió una fruta, quiso comer y lo dejó a medios. Creo que pasó unos minutos, alguien tocó la puerta, él se dirigió a ver. Naturalmente mi papá, siempre, antes de abrir la puerta, abre la cortina, ve si es una persona conocida, es un amigo, recién ahí, abre la puerta. ¿Y si no es conocido, no abre la puerta? Abre la puerta, mi papá no habla con extraños, no, solamente con personas conocidas. ¿Y una vez que entra esta persona, que tu papá la hace pasar, qué es lo que hace? Mi papá, me imagino que los maleantes la han amenazado, la han metido adentro acá, la han acorralado, la han arrinconado acá, y pidiendo como señal de socorro, de auxilio a mi inquilina que está al costado, gritó, y los malitos estos la han disparado a quemar ropa. Ahora, Freddy nos contaba en Baricel, Pilar, que el señor pidió auxilio, su padre pidió auxilio, la vecina que está al costado, y aquí hay una puerta de madera que conecta con la vecina del costado a la que le alquila a un local, entonces lo que tu papá ha hecho es golpear, ¿no?, pidiendo auxilio, y es por eso que la vecina salió, y cuando la vecina del costado, que es tu inquilina, ven por acá Freddy, escucha el sonido, sale por esta puerta del costado de su local y ve qué cosa, ¿qué es lo que ve?, ¿a quién va a escapar? Escapan dos tipos saliendo de la casa, corriendo, cruzando la pista, y mi vecina tira piedras así para señal de desesperación, no sé, y los tipos estos tenían ya planeado, porque un auto, color oscuro, estaba estacionado allá. ¿Dónde están los perros ahora, ese poste? El poste de allá, donde está ese auto pasando, ahí estaba estacionado allá el auto. O sea que los asesinos de tu papá escapan en un vehículo. Sí, exactamente, con dirección para Mariate o para la avenida Vice. ¿Ustedes qué presumen? ¿Por qué han matado a tu papá? ¿Qué hay detrás de todo esto? Tal vez mi papá, el primer móvil allá, querían asaltarlo, y él se puso resistencia. Y el otro móvil pienso que tal vez era un, conoció a esa persona quien abrió la puerta a esa persona creyendo que es un amigo o conocido, y abrió la puerta y sin saber que él iba a hacer esto. Ahora, Joffrey. Bueno, si le habrían querido robar, sí, Pilar, Maricel, no, se habrían llevado algo, pero no se han llevado nada. Claro, dinero, sobre todo. No, nada, absolutamente toda la casa está igual, intacto. Pilar decía que no se han llevado el dinero. No se han llevado nada, no se han llevado nada, no han cogido nada, solamente le dispararon dos veces y cruzaron la pista y se fueron. Joffrey, además es importante señalar que no es la primera vez que sufre un atentado. ¿Qué ocurrió en ese primer momento y qué relación tendría con lo ocurrido ahora? Maricel te pregunta, ¿qué relación guardaría este atentado de que tu padre murió con el que ocurrió hace tres años en Cusco? El, el, el de, esos tres años sufrió un accidente allá también igual, aún, aún creo que una posibilidad que habría, tal vez, no sé, una envidia o celos artísticos. Pero ¿qué pasó en ese entonces? ¿Le dispararon también? Pero, no sé, Pilar, Pilar te pregunta, ¿qué pasó en ese entonces? ¿Le dispararon también? Cuando tu papá en Cusco, los delincuentes entraron a este hostal, ¿también en ese entonces a tu papá le dispararon? En ese, no, no le han disparado. Él tuvo la, la, la osadía, la valentía de lanzarse, este, del, del cuarto piso donde estaba hospedado, creyendo por, este, que él estaba en un nivel de primer piso, segundo piso, porque él, mi papá, tenía en ese entonces su cuarto en el segundo piso, de acá, y él estaba un poco mareado, porque un día antes había sido su cumpleaños, y él creyendo que estaba en el segundo piso de la, de, de mi casa, tal vez, él, 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 claro, cuando la, entraba a su cuarto a oscuras, con, amenazándolo, él se tiró sin importar el lugar donde estaba. ¿Amenazándolo con armas? Para que los delincuentes entiendan bien, vamos por acá, para explicar bien, lo que pasa es que hace tres años, amigos televidentes, al papá de Freddy también, eh, intentaron asaltarlo, no fue en este lugar, en esta vivienda de dos pisos, sino fue en Cusco, él se hospedó en un hotel, en el cuarto piso, después de una presentación, y cuando él estaba en el cuarto piso, según nos cuenta la familia, ingresaron algunos delincuentes a su habitación a robar, él pensando que estaba en el segundo piso, saltó de, eh, la ventana de este, de este hostal, pensando que estaba en el segundo piso de su casa, y no, estaba en el cuarto piso, por eso es que tu papá terminó gravemente herido. ¿Y se llevó a comprobar que era robo? Exacto, cuando, supuestamente tu papá intentaron robarle, eh, dispararon, tenían armas de fuego, ¿qué cosa exactamente lo que hicieron? No, lo han disparado, si no lo tenían amenazado con un arma blanca. Dice mi papá que sí, eran dos tipos también, que le dijeron, no tienes el dinero, danos, danos. Mi papá lo que tenía ahí, un morral también, este, un, este, un bolso, cogió eso, se lanzó, tuvo la valentía, la osadía de saltar, creyendo que estaría en mi casa, que es de dos pisos, y... ¿No le llegaron a robar nada? Lasimosamente, ¿cómo se llamaba? Pasó eso, ¿no? Pero gracias a Dios había un poste de alumbrado público, eso amortiguó la caída, y no, no pasó más así a mayores. Ahora, mucho, eh, están hablando los familiares de este cantante folclórico de, de venganzas, de celos, eh, había amenazas de por medio, tenía enemigos. Ahora, eh, tu papá nos consulta desde Estudio Pilar, ¿tenía enemigos? Antes había recibido algún tipo de amenaza en el mundo que ustedes cuentan, no, eh, folclórico a quien pertenecía, ¿tenía enemigos dentro de este mundo? Mi papá no, nunca le hizo nada a nadie, nunca recibió amenazas, ni nada de, de, de extorsiones, nada de, 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 de ningún tipo. Mi papá era una persona bien pacífica, humilde, trabajador, sencillo, un buen padre, un hermano, era un ejemplo a seguir, era un ejemplo a seguir, era un hombre honesto, siempre era alegre, cordial, educado, saludaba a sus personas, a sus, a sus amigos. La hipótesis entonces de que dentro del mundo del espectáculo al que pertenecía, eh, estaría vinculado, tendría relación con su muerte, ¿por qué entonces ustedes la dicen? No, ¿por qué creen que dentro de este mundo tenía la envidia? Y en todo caso, ¿quién lo envidiaba y por qué? ¿De quién sospechan? Mi papá ya tenía una, una trayectoria más, más de casi 15 años ya, y mi papá era, era, era único en su estilo. A él tocaba, la, la bandurra digitaba, y a la vez también era, cantaba, tenía sus propios temas también. ¿Pero quién lo envidiaba para hacerle esto? Mi papá, no sabría decir ahorita un nombre, no, tengo la mente así revuelta, no sabría decir qué, pero mi papá ya tenía un nombre ganado en el mundo del, en el mundo del arte. Ya, ya mi papá siempre tenía, le solicitaban. Finalmente ya para terminar, eh, ¿qué cosas le quieres pedir tú a la autoridad, no, en nombre de tu familia? Yo en nombre de mi familia pido que se haga justicia, que se haga justicia, que, que las autoridades nos ayuden a, que, que colaboren con las investigaciones, con la comisaría acá de Mariscal Cáceres, con, con los peritos, con Dirincri. Yo pido justicia, ¿verdad? Porque no es posible que mi papá llegue, pues, yo no tengo nada de valor acá en esta casa. Yo, como ves, mi casa es humilde, yo vivo con mi mamá, con él. O sea, no, mi papá no tenía rivalidades, mi papá no ha tenido problemas por una mujer, por otras, por peleas así ajenas con otras, nada de eso. Mi papá ha sido un hombre humilde, trabajador, sencillo. Yo pido justicia, por favor. Yo, yo pido que, que declaren en estado de emergencia este distrito. Ya, ahora, yo cada noche veo noticias, hay muertes, asesinatos, asaltos. Ahora me tocó a mí, mañana les puede tocar a otras personas, destruyen las familias, quedan hijos huérfanos, madres solteras. Las familias, imagínense, ¿cómo, cómo estamos en este, en este distrito? A nivel nacional estamos así. Yo invoco al ministro del interior, al Congreso, que promulguen una ley drástica para los malditos que asesinan. Ya deben parar de una vez esto. Por favor, justicia, pido justicia, ¿verdad? Bueno, Freddy, nunca más, eh, amigos a TV Noticias al Día volverás a escuchar la frase de su padre, que le decía siempre, tesorito. Lamentablemente, nadie más se va a volver a decir esto, tu papá te lo decía con mucho cariño. Y a él, donde esté, ¿le quieres decir algo? Sí, quiero decirle que voy a seguir adelante, voy a hacer lo que él siempre me ha dicho, que siga adelante, que construya mi futuro como él ha querido. Ser un hombre honesto, honrado, trabajador, luchador, y ser bien positivo en esta vida, no darse por vencido. A pesar de las adversidades, siempre sonríes y adelante, nunca te deprimas. Siempre me dijo eso. Muy bien, Freddy. Gracias, ¿no? Y no solamente él, escuchamos, ¿no? Que pide ahora justicia por su familia, pide justicia a pesar del dolor que está sintiendo amigos televidentes por todo un distrito. Es algo que también debemos destacar de este joven, ¿no? Así es, Yofred, muchísimas gracias por esta información desde San Juan del Urigancho, y por supuesto, toda la solidaridad y las condolencias para la familia, pues, de este cantante folclórico Ernesto Lázaro, ¿no? Recordado príncipe de la bandurra. Muchísimas gracias a Freddy y a toda la familia de esta nueva víctima de la delincuencia, y ahora tenemos más información que compartir. Así es, 7 y 13 de la mañana.